FX presenta Esta es una buena época para pasar tiempo en familia Mamá, la cena está deliciosa Especialmente cuando no es la tuya ¿Quién está listo para un poco de diversión? ¡Ay! Fue en aburrido ¡Ustedes me han rebajado a su nivel! ¡Rompí la puerta! ¡Yo la apago! Padre de familia American Dad Hoy a la medianoche por Efe